Luego de que la Contraloría del Departamento Boyacá diera a conocer su puesto sobre costos en la compra de varios elementos para el funcionamiento de la casa privada del gobernador, el mandatario no solo desmintió el señalamiento, sino que decidió trasladar su vivienda y darle otro fin a este inmueble. Bueno, una de las cosas que más me representa a mí son mis mochilas. En cada viaje, en cada camino, en cada sueño me han regalado una. Esta casa, que por décadas albergó a los gobernadores de Boyacá, hoy se pone a disposición para que familias que no tengan en dónde hospedarse mientras acompañan a pacientes de hospitales en Tunja, remitidos desde lejanos lugares puedan hacerlo. Asimismo, para que campesinos y mujeres víctimas de la violencia la utilicen como lugar de paso en la ciudad de Tunja. Me regreso a la casa de siempre y esta casa de ahora en adelante será para los campesinos que vengan de lugares lejanos a acompañar a sus familiares en el Hospital San Rafael. Matilde Anaray será el nombre de esta casa a partir de la fecha en honor a esa mujer de Socha Boyacá que entregó sus pertenencias en ayuda al Ejército Libertador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!